Hola, soy María de Valencia. Tengo mal pelo y por más que me gasto el sueldo en crece pelos, la cosa no mejora. ¿Me voy a Turquía a ponerme más o me rapo del todo? Gracias. No lo sé, yo creo que... Yo no me atrevería. ¿Has probado con las extensiones? Si la tierra no es buena, si no hay un abono ahí bueno para plantar, pues no va a crecer nada bien ahí, ¿sabes? No sé, no sé si me pillas. ¿Una peluca? ¿De dónde te quitan el pelo, por cierto? Claro, porque te quitan un trozo de pelo de un sitio para ponértelo en otro. Porque del ch... no, no. ¿Te imaginas? Me encantaría ayudarte, pero... Si tienes ya mal pelo, por mucho que te rapes, va a seguir saliendo ese pelo débil. A no ser que descubras unas super mega vitaminas. Yo conozco unas que van muy bien. No voy a decir marcas hasta que patrocinen este espacio, ¿vale? No sé qué más decirte, María, que lo siento. Seguro que eres súper simpática y buena gente. Tú conoces a alguien que se lo haya hecho y de repente hayas dicho, hostia, qué cambio, qué guay. Es que iba a decir un nombre, pero no creo que sea bueno decir ese nombre. Porque esta persona tenía ahí como un... Le había de cartón y ya no se le ve de cartón. Puede ser que se haya ido a Turquía o puede ser que utilice un spray que utilizan mis compañeros en televisión que son muy presumidos cada vez más. Se ponen un spray ahí en la coronilla y entonces descubre muy bien esa zona. Pero, ante todo, no te preocupes. Que siempre podría ser peor. Siempre. Gracias, María.